...señor Méndez, que entendió que esto fue penal de Fernández, al Cornejo. Una jugada bastante difícil, pero de todas maneras choca. Rivarola en 34 minutos del primer tiempo, el pelichazo, y el partido se pone arriba 1 a 0. Ya nos metemos, después de ver la reiteración, en el segundo tiempo. Pacua pone 2 a 1 definitivo. Sin la duda, en el barquero, en el defensor, y el oportunismo de Bebacua, sin dejar picar la pelota, la toca. Ahora vos podés subir tus videos a San Lorenzo TV. Es fácil, hará con tu celular, cámara o filmadora. Complecá los datos y en segundos todos los foros van a ver tus videos. ¡Soy el marco de vuelo! ¡Soy el San Lorenzo!